El municipio de Benito Juárez ha registrado un promedio diario de recolección de basura de 1.400 toneladas durante el presente mes, informó Franz Ancira Martínez, director de Solución Integral de Residuos Sólidos. Este incremento se debe a la reingeniería de las rutas implementadas recientemente que ha permitido recoger entre 1.400 y 1.500 toneladas por día, es decir, unas 200 toneladas más que en meses anteriores. Sí, en el tema de la reingeniería lo que hicimos fue poner turnos de noche, en donde eran zonas terciadas, pues ya está, se está trabajando día por día, ¿no? Se está teniendo un mejor resultado a raíz de que se hizo la reingeniería, este, tuvimos un poquito más de aumento de toneladas, pero seguimos promediando. Estamos promediando 1.400 a 1.500. Ancira Martínez explicó que la reingeniería consiste en agregar turnos nocturnos en áreas donde antes se recolectaba basura de forma alternada. Este cambio ha mejorado la eficiencia del sistema, permitiendo una mejor recolección diaria. Además de los residuos sólidos urbanos, el director de Ciresol señaló que el incremento de las toneladas de basura recogidas se deben también a la inclusión de escombros y otros materiales que anteriormente no se recolectaban. Actualmente, el municipio cuenta con 60 camiones y tres turnos de recolección, con tres trabajadores por unidad de encargados de la recolección compactados y trasladados hacia el relleno sanitario. Con imágenes de Diego Peche, informó para Notivision Joelpol.